La inteligencia artificial ha sido la protagonista de un evento que se ha inaugurado esta mañana en el Auditorio Provincial de Alicante. Se trata del IV Congreso de Telecomunicaciones organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Este congreso, consolidado como punto de encuentro para profesionales y empresas del sector, se presenta como un impulso clave para el corredor del Mediterráneo y tiene entre sus objetivos presentar aplicaciones y usos de la inteligencia artificial. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. La tecnología y precisamente la inteligencia artificial son puntos clave del Ayuntamiento para la ciudad de Alicante dentro de su programa Alicante Futura. Vamos a arrancar, como siempre, conociendo otros titulares del día y vemos todo lo que se ha dicho en la inauguración de este congreso. Alicante comienza a resurgir en materia económica. Así lo demuestra el informe de coyuntura económica referente a la provincia de Alicante en 2023 que ha presentado hoy INECA, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia. Las pernotaciones internacionales, los visados de obra nueva y la afiliación han sido las grandes palancas de la provincia de Alicante en este último año. La Universidad de Alicante ha presentado el proyecto de autoconsumo energético que llevará a cabo. La puesta en marcha del proyecto permitirá reforzar las políticas de sostenibilidad, eficiencia energética y autoconsumo solar. El programa de acción recogido dentro del Plan de Responsabilidad Social de la propia universidad proponía la puesta en marcha de mecanismos de ahorro energético con el objetivo de lograr una universidad energéticamente eficiente promoviendo el uso de energías renovables. Las jornadas Fashion Cinema organizadas por el Festival de Cine de Alicante en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante descubrirán del 21 al 26 de mayo los entresijos de la moda en películas y series a través de exposiciones, encuentros y documentales. Esta mañana se ha presentado este programa de actividades que se van a centrar en vestuarios de cine y que va a contar también con charlas junto a diseñadores. Y vamos como cada día a conocer un anticipo de lo que nos depara el mundo del deporte. Aitor Baró, buenas tardes, ¿qué nos cuentas hoy? Buenas tardes Andrés, pues que el deporte entra en su momento clave y ya se empiezan a jugar muchas finales o al menos lo parecen. Es el caso, lo contábamos ayer, del Hércules que además ya sabe que a las 10 de la mañana del próximo domingo va a tener un recibimiento muy especial por parte de sus aficionados algo que ya se está moviendo mientras los abonados siguen haciendo uso de esa promoción de cinco entradas. Un Hércules que ha vuelto hoy a los entrenamientos en Foncalente pero ojo, no es el único que tiene partidos importantes este fin de semana Aludio Malicante, Huácara Bárbara, protagonistas también en el tiempo de deportes. Se ha inaugurado hoy en Alicante el cuarto congreso de telecomunicaciones. El congreso responde a la necesidad de explorar en la profundidad y alcance de la inteligencia artificial que está transformando el mundo y donde se ha incidido sobre sus avances y también de sus desafíos. Se ha inaugurado en el auditorio de la Diputación de Alicante el cuarto congreso de telecomunicaciones que con el lema Inteligencia artificial, entorno, desafíos y soluciones organiza el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Precisamente la tecnología y la inteligencia artificial son puntos clave que el Ayuntamiento de Alicante está trabajando para implantar en la ciudad. Gracias. Gracias al Colegio por pensar y mirar hacia Alicante. Para nosotros es un absoluto orgullo, pero es mucho más que eso. Para nosotros esto supone un respaldo, un espaldarazo a la política que estamos siguiendo respecto a la implantación de las nuevas tecnologías, al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de nuestros conciudadanos. Bajo el paraguas Alicante Futura, la estrategia del Ayuntamiento tiene como objetivo hacer de Alicante un referente internacional en este sector, un proyecto que ya está comenzando a recibir ciertos reconocimientos. El foro Telecos de la comunidad en 2023 premió a Alicante Futura como la mejor iniciativa pública en el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que ese es un argumento también bastante importante, el reconocimiento que desde el mundo de los telecos se hace. Un congreso en el que los asistentes pueden también conocer de cerca los diferentes proyectos que algunas de las marcas más importantes del país están ya implantando. El propio Luis Barcala, que ha reiterado la importancia de que la inteligencia artificial sea una herramienta, pero sin olvidar que lo verdaderamente importante sigue siendo el ser humano. La inteligencia artificial, que es el eje conductor de estas jornadas, decía que era la brújula. No. La brújula tenemos que seguir siendo nosotros. La inteligencia artificial es la herramienta. Lo abarca todo, lo invade todo. Y la inteligencia artificial en particular debe ser una herramienta, pero no más que una herramienta. Probablemente pueda ser una de las mejores herramientas, pero una herramienta al fin y al cabo. El año 2023 ha traído en términos generales la normalidad económica a la provincia de Alicante. Así lo demuestra el informe de coyuntura económica referente a la provincia en el 2023 que ha presentado hoy INECA, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. Los afiliados siguen aumentando en la provincia. Los visados de obra nueva presentan una mejora del 58% anual frente a una reducción del 0,9% en España. También destacan las pernoctaciones del turismo internacional. En el último trimestre de 2023, la provincia de Alicante ha tenido unos 10 millones de pernoctaciones con un aumento superior a la media española. La situación económica se ha estabilizado totalmente durante el 2023 y además durante el último trimestre y a final de año ya comenzó a dar verdaderos signos de mejoría, especialmente con el turismo internacional y los visados de obra nueva como palancas económicas del año. Y durante el último trimestre, por ejemplo, la provincia rozó los 10 millones de pernoctaciones con un crecimiento interanual de casi el 18%, muy superior al 13% de la media española. Si miramos rápidamente que era la intención de empezar por el final, pues vemos mucho verde, muy poquito rojo, con lo cual la conclusión, el resumen es que el cuarto trimestre de 2023 respecto al año anterior, pues hay mucho verde, algún rojito hay, pero quiere decir que la evolución ha sido positiva. Los conductores del autobús interurbano de Alicante siguen con las protestas y apuntan ahora hacia las hogueras. Desde el Comité de Empresa aseguran que no puede resolverse los problemas que denuncian en relación al convenio. Habrá un paro del servicio en los días grandes de las fiestas oficiales de la ciudad. Tampoco se descarta llevar a cabo interrupciones del servicio durante varios días del mes de mayo. Los trabajadores vuelven a denunciar así la situación como ya hicieron hace menos de un mes cuando comenzaron las huelgas indefinidas en los servicios nocturnos de los autobuses metropolitanos. La Universidad de Alicante ha presentado el proyecto de autoconsumo energético que va a llevar a cabo y que va a permitir reforzar las políticas de sostenibilidad, eficiencia energética y autoconsumo solar. Laura Núñez, buenas tardes, cuéntanos más sobre este asunto. La Universidad de Alicante se pasa al autoconsumo. Esta mañana se ha presentado en el campus de San Vicente el proyecto de autoconsumo energético que llevará a cabo la empresa Endesa. La puesta en marcha supone un refuerzo en la política de sostenibilidad y objetivos de eficiencia energética que están incluidos en el plan de responsabilidad social de la institución. La Universidad de Alicante apuesta por la sostenibilidad. Ha presentado el proyecto de autoconsumo energético que llevará a cabo Endesa X al lograr la adjudicación de la licitación pública lanzada por la institución académica. Es un proyecto realmente beneficioso porque estamos hablando de una instalación que tiene una vida mínima de 25 años. En realidad vamos a estar 10 años pero luego la instalación queda a disposición de la universidad. Con lo cual durante 25 años la instalación va a estar generando energía con un mantenimiento bajo en realidad el que puede tener una planta solar distribuida en estas ocho ubicaciones. A nivel estratégico lo que implica es una reducción muy importante de la huella de carbono. Es un aumento de la eficiencia energética. Eficiencia energética es igual a consumir menos energía, consumir menos euros, igual a descarbonizar. La puesta en marcha del proyecto permitirá reforzar las políticas de sostenibilidad, eficiencia energética y autoconsumo solar por las que viene apostando el actual equipo de dirección desde 2020. La Universidad de Alicante va a realizar una instalación de 2.000 kilovatios pico para autoconsumo. Es una de las instalaciones más grandes de las universidades españolas y va a suponer aproximadamente el 15% de nuestro consumo anual de energía. Todo ello nos va a llevar no solamente a un ahorro en el coste energético, sino también nos va a llevar a mejorar nuestra huella de carbono, es decir, reducir nuestra huella de carbono y acercar la Universidad de Alicante a los objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados en su plan estratégico. El programa de acción recogido dentro del Plan de Responsabilidad Social de la UA proponía la puesta en marcha de mecanismos de ahorro energético con el objetivo de lograr una universidad energéticamente eficiente promoviendo el uso de energías renovables. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante ha repartido en 2023 casi 44.000 menús saludables entre personas mayores en la ciudad en 2023 gracias al servicio Menllar a Casa, un servicio que cuenta con 183 usuarios, un menú que además se adapta a las necesidades nutritivas de cada persona. Como María Salud Garrido, más de 183 usuarios han recibido los menús saludables en 2023, un programa que dirige e impulsa a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante. Han sido más de 44.000 menús, que son muchos, y este año esperamos tener muchos más porque hay muchos usuarios que se van a ir incorporando. El objetivo es ofrecer una alimentación de calidad a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión. Consiste en la entrega diaria en el domicilio de la persona usuaria de las comidas, un menú que se adapta a las necesidades nutritivas de cada usuario. De maravilla, son muy formales, muy serios, puntuales, que me gusta a mí la puntualidad, o sea, para mí como yo soy, perfecto, porque no me gusta la informalidad y son perfectos. Este servicio está en funcionamiento de lunes a viernes. El precio por almuerzo es de 12 euros, de los que el Ayuntamiento financia el 63% y el usuario aporta el resto. Falta justo un mes para que se celebre la edición número 21 del Festival de Cine de Alicante. Será del 18 al 21 de mayo. Hoy se han presentado la programación para la sección Fashion Cinema. Isabel Montaño, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés, así es. Hoy en el MACA se ha presentado la segunda edición de Fashion Cinema, una sección que se encuentra dentro del Festival de Cine de Alicante, que en este año 2024 va a celebrar su edición número 21. Un proyecto creado para destacar la importancia del mundo de la moda a través de la cultura del séptimo arte. Este año pondrán el foco de atención en el calzado. El Festival de Cine de Alicante y el Museo del Calzado se unen para exponer en el MACA, el calzado de cine. Y este año tendremos aquí una exposición en el calzado. Gracias a la colaboración y a la cesión del Museo del Calzado de Elda, podremos tener aquí en el MACA, en el Museo de Arte Contemporaneo de Alicante, pues 12 pares de calzados de películas tan importantes y tan conocidas para todos, como puede ser Gandhi, Titanic o Rocky. Un total de 12 piezas relacionadas con películas emblemáticas serán expuestas en el Hall del Museo de Arte Contemporaneo durante los días de celebración de la edición número 21 del festival. Pues esa exposición va a estar ya desde el 18 de mayo, que se inaugura el Festival de Cine de Alicante, y la idea es que esté aquí un par de semanas en el MACA para que la gente la disfrute y creo que va a ser una exposición muy original. Con esta iniciativa se ha logrado poner en valor el mundo de la moda a través de la cultura del cine. Y haremos estos vestidos de papel elaborados por los alumnos de ASDA, acompañados de los bocetos, como hicimos el año pasado también con Sonia Grande. Haremos los bocetos este año, contaremos con bocetos originales de Clara Bilbao, de la película que llevó un Goya, Nadie quiere la noche, que vistió a Juliette Vinoche, dirigida por Isabel Coixet, y tendremos también más bocetos de ella que nos compartirá este año, que nos los mandará. Una gran oportunidad para sacar al exterior piezas míticas del Museo de Calzado de Elda. El calzado deja huella y deja huella también en el cine. Y poder exponer calzado tan emblemático como en la película de Rocky o la de Sabrina. Pues al final es una forma de que todos los visitantes, turistas, alicantinos y alicantinas que vean esta exposición puedan quedarse con esa pequeña muestra de lo que hay en el museo y quieran venir al museo a visitarnos y a conocer el resto de riquezas que tiene. Exposición, conferencias y un reconocimiento a la diseñadora Clara Bilbao, ganadora de tres premios Goya. Son solo algunas de las actividades dentro de la programación de esta sección donde se reconoce el trabajo de los profesionales que se dedican al vestuario de cine. Y de las actividades del Festival de Cine de Alicante pasamos a hablar también de actividades del Festival de Cine, en este caso de Sanyo de Alacant. Hemos estado en un taller de cine orientado a jóvenes de entre 10 y 15 años y que forma parte de la programación de actividades de este festival. En esta actividad lo que hacen es que los participantes se reparten los papeles de una producción audiovisual y las llevan a cabo. También visualizan cortos y aprenden los diferentes aspectos que conlleva el trabajo. Así nos lo comentaban tanto el productor y encargado del taller como uno de los alumnos. Aquí hay mucha comedia, que es de las cosas que más me gusta y muy orgulloso me siento. Y es algo que vamos a aplicar a una de las prácticas de grabación que tenemos mañana y pasado. Vamos a adaptar la secuencia de una peli de un director español reconocido, que todavía no quiero deciros quién va a ser. Y se trata de que hagan las funciones y los cargos de los miembros de los equipos técnicos y artísticos de una producción de cine. Entonces, bueno, en base a eso, con el material de la productora de Maraya de Films, vamos a asignar roles de dirección, de cámara, de actor, de sonido, ¿no? Un poco y ahí a ver cómo nos... Pues me parecía muy interesante todo esto que tiene que ver sobre el cine, los cortos, las grabaciones. Y pues quería probar cómo sería. Y de momento, ¿qué te está pareciendo? Bastante bien. Hemos ahí hecho prácticas, probando ahí como historias también, inventándoos nuestro guión. Bastante guay. Vamos ya con los deportes. Aitor Baró, buenas de nuevo. ¿Qué nos cuentas? Arrancamos con el Hércules. Arrancamos con el Hércules. Buenas tardes de nuevo, Andrés. Aunque hay muchos equipos jugándose muchas cosas este fin de semana. Pero obviamente la posibilidad de que el Hércules enlace una cuarta victoria consecutiva, que pueda saltar, quién sabe, el liderato, le pone en la prioridad absoluta. El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos, lo ha hecho en Fonca Lenta, donde prepara ese partido frente a la Peña Deportiva del domingo a las 12 de la mañana, donde todos los abonados podrán retirar hasta cinco entradas a cinco euros cada una de ellas. Además, ya se prepara un recibimiento al equipo a la altura de un partido que parece una final ahora sí. Y no es una final, pero es la posibilidad de meterse en la Final Four de Primera Nacional en este grupo, que tiene a Ludium Alicante, el conjunto femenino de la Fundación Lucentum, que tiene su segundo partido, el de vuelta frente a Paterna. Ya ganó por 24 puntos el primer partido. Y este fin de semana se juega la posibilidad de volver a una Final Four que ya ganó el año pasado y que le permitió luchar en la fase de ascenso. Precisamente su entrenador, Fernando Supervilla, pasaba por Sportalacanti ayer y analizaba así cómo espera este partido y cómo fue el primer choque de esta eliminatoria de cuartos de final. Mucha tranquilidad, fue 24 arriba y la verdad es que hicimos un muy buen trabajo defensivo. Y eso es lo que nos da más tranquilidad, que donde había que estar muy serias y muy maduras es donde el equipo estuvo realmente bien. Luego el acierto es algo que no controlas. Un día metes mucho, otro día metes poco, pero lo que depende de ti que es la defensa, el equipo estuvo fantástico. El objetivo es clasificarse, asegurar la clasificación, que el hecho de venir con 24 puntos no suponga que salimos relajadas, que estas eliminatorias las carga el diablo. Tú y yo, que ya tenemos más edad que ellas, hemos visto mucho deporte y hemos visto 3-0 y 4-0 en fútbol que se remontan. Y un partido importante tiene también a Crabárbara Rugby, que se juega el cetro autonómico después de que la temporada pasada fuese capaz de mantener la categoría en la división de honor B en lo deportivo, pero volviera a primera territorial para esta temporada. Los buitres juegan este próximo domingo la posibilidad de ganar el título autonómico. Juegan frente a Inter Alpesa, el único que ha sido capaz de ganarles a lo largo de esta temporada a las 12 en casa, en su estadio del Antonio Samarang. Sin duda una gran oportunidad para ver un buen partido de rugby y sobre todo para que a Crabárbara pueda llevarse el cetro autonómico. Domingo a las 12 de la mañana. Andrés, si no tienes nada mejor que hacer, ya sabes que hay pocas cosas mejores que hacer que ver un partido como así. ¿Qué verlo? En la melesa, ahí no me vas a ver. No, no, ya no. Te veo luego, Aitor, en el Sportalacanti. ¿Quién viene hoy? Hoy vamos a repasar la temporada de la voleibol a San Joan, que consiguió el objetivo de mantenerse en Superliga 2 en su año de debut en esta categoría. Buena noticia también. Pues Aitor, te vemos luego. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, como siempre, recordándoles que pueden seguir informados a través de la web alacantitv.com, de nuestras redes sociales y también de la aplicación de Alacantit Televisión para dispositivos móviles. Les dejamos con el tiempo y regresamos mañana con toda la actualidad. Disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!